Su presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter dice lo siguiente Luego de que ya no quede ningún reo en el penal de Chalatenango procederemos a su cierre total y demolición Ahí construiremos una nueva sede universitaria para la zona norte de nuestro país Bueno, todo lo que hace el presidente de Honduras lo hace Nayib Bukele Lo hace Nayib Bukele, sí, aquí se destruyó, se demolió el penal de la zona norte de nuestro país Sí Y allá también Este día hemos iniciado con el cierre total y definitivo del centro penitenciario de Chalatenango Solo hoy trasladamos a más de 600 reos el 45% de la población penitenciaria a otros penales En los próximos días trasladaremos los restantes 730 Esto es lo que está pasando en El Salvador Ahí van los buses, trasladando a los privados de libertad Para que vean que esto no es solo algo que ocurre en Honduras Sino que también ocurre en nuestro vecino país de El Salvador Y no solo eso, sino que Nayib Bukele es un presidente muy admirado Por sectores de la izquierda aquí en Honduras Y está haciendo acciones que se han hecho también aquí en el país Aunque él no es de izquierda No, él Él es ultraderecha Es ultraderecha pero ha llegado con... Lo que pasa es que ha estado de partidos de izquierda Después ha pasado a la derecha y ahora es otro partido Y llegó con política de izquierda Sí Populista Sí Y la gente de El Salvador está contenta con él, Pablo ¿Ha habido algún cambio?